¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su sección Hablando Chofadas del programa Hablando de Cositas. En este día vamos a platicar de un asunto que salió un poco largo. Fíjense ustedes que estoy preocupado porque subí como 6 libras en cuestión de dos semanas y lo peor es que son 6 libras de pura panza, así que no hay como ponerme para que no se vea la llanta. Bueno, hoy vamos a platicar un asunto religioso o pseudo-religioso. No sé si los religiosos se van a enojar conmigo, pero no creo. Es una historia estrictamente de la vida real. Entonces, vámonos. Fíjense que por motivos de trabajo, hace algún tiempo me llamaron de una dependencia del Opus Dei y me dijeron que tenía que ir a ver, no me acuerdo, pero era un edificio grandísimo donde había que poner espejos en todos los cuartitos. O sea, eran apartamentitos. Había que poner espejo para el baño en cada apartamento. Bueno, lo tal es que allá me dirigí y me dijeron, lo va a atender la supernumeraria Andrea. Y yo no tenía la menor idea que quería decir eso de supernumerario. Pero ahora ya investigué. El Opus Dei tiene un grupo de personas que se llaman los numerarios y estos son laicos, pero que están comprometidos fuertemente con el Opus Dei y de hecho viven una vida casi monacal. De hecho, no salen a la calle si no tienen que salir a hacer alguna diligencia que tenga que ver con la orden. Y ellos viven en esos apartamentos del Opus Dei y son personas que tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen voto de castidad, voto de humildad y no me acuerdo qué otro voto, pero son casi, casi como decir monjas y monjo, monjes, monjes, son, viven una vida así, solo que son laicos, no se ordenan, pero tienen un llamado a servir dentro del Opus Dei. Y los supernumerarios son, tienen un llamado muy parecido, pero su compromiso es un poco menor. Entonces, ellos sí pueden casarse y viven con su familia. La mayoría de veces no viven en los edificios del Opus Dei, sino que viven con su familia y dedican menos tiempo que el que dedican los numerarios. Bueno, entonces me va a atender la supernumeraria Andrea. Yo iba con la mucha curiosidad de qué quería decir eso de supernumeraria, una patoja bien bonita, por cierto. Y entonces, pues más curiosidad me dio a mí que era eso. Al fin me animé y le pregunté, y le pregunté que si era monja y me dijo que no, que no, que ella no era religiosa, me dijo. Y que ellos trabajaban para el Opus Dei. Bueno, total es que me llevó a ver me llevó a ver los apartamentitos para que tomara las medidas de los expertos y andaba yo con mi metro, pero me llamó la atención poderosamente que al nomás entrar a cada apartamentito había una piletita. Sí, abrió uno la puerta y al nomás entrar estaba una piletita con un chorro. Y bueno, en el primero que entré, pues dije, oh, tal vez este apartamento tiene algo especial, pero después empecé a entrar a todos y todos tenían la piletita. Y a mí me empezó a caminar la imaginación. Entonces empecé a pensar qué usos podía tener eso si era para lavarse los pies o no sé, que tal vez esta gente practicaba algunas abluciones ahí un poco, un poco extrañas. Y entonces, bueno, total es que la imaginación y cada cuartito que entraba y veía la piletita, se me ocurría alguna charla. Decía, ¿y esta onda? ¿Qué es? Y ya yo ya bien, bien, bien morboso. No les voy a decir nada más de lo que pensé. Y entonces al fin no pude más. Y como la patoja, pues no era así que se dijera muy platicadora ni nada, pero era accesible. Señorita, le digo, perdónenme la pregunta, ¿y estas piletitas para qué son? Pero también sabía que me estaba exponiendo a que me contestara algo que nos iba a dar vergüenza a los dos. Y me dice de la manera más tranquila, eso es para lavar los trapeados. Y yo había pensado en un montón de babosadas y casi las piletitas era porque ahí lavaba cada quien su trapeado para hacer su limpieza. Bueno, pues eso, guárdenme ese dato porque en otro rato les voy a contar algo que tiene que ver con las piletitas. Entonces resulta que en algún tiempo, bueno, en primer lugar les voy a contar la historia hasta que les voy a contar es que yo soy tres veces bautizado. Me bautizaron cuando tenía como seis meses, me llevó mi padrino José Ángel Rojas al bautizo, me bautizaron en la iglesia del Calvario aquí en la 18 calle y pues ahí me echaron el agua bautismal en mi cándida niñez. Luego unos 17 o 18 años más adelante me convertí al evangelio y entonces tocaba volverse a bautizar. Me bautizaron ahí más o menos en 1981, 82. Me bautizaron otra vez, llamándose. Y en el devenir de esa vida religiosa a mí me dio por salvarle el alma a todo el mundo y andaba yo ahí en la onda bien metido de que había que salvar las almas perdidas y toda esa cosa. Y fui escalando ahí algunas posiciones de liderazgo y un día me dijeron hermano, vas a participar en los bautizos. ¿Cómo así? Sí, vas a, el anciano a cargo va a bautizar y vos lo vas a asistir porque vos sos discípulo y los discípulos bautizan. Bueno, entonces me preparé física y espiritualmente para asistir al, el domingo en la mañana a la, la ceremonia de los bautizos. Pero así románticamente como es uno, yo pensé que nos iban a llevar a los aposentos, a una piscina o algo así porque en la iglesia no había bautisterio. Y pues es así, como hacen las iglesias evangélicas que agarran un busito y se van, se van a dar un sucolazo y aprovechan un río para bautizar a la gente. Pues así me imaginé yo, ¿qué es? Y me salen con la tremenda sorpresa que como no había bautisterio, se consiguieron una piscinita con más o menos como de este alto de agua. Y en este tiempo no habían de esas que hay ahorita bonitas que venden para Semana Santa, así bien profundas y toda la cosa, ¿no? La piscina era una cosa de este tamaño, saber a qué muchachito se la habían ido a quitar. Y entonces, ah, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer, hermano? Pues sin echarle manos y lo que necesitamos es agua y la voluntad de los que se quieren bautizar. Pues sin echarle. Entonces nos metimos a la piletita de la piscina esa, nos metimos y nos hincamos. Entonces ahí la onda iba a ser que hincados íbamos a bautizar a los bautizantes. Y entró el primero y que si pobre cuate, no solo el pobre cuate era algo gordo, sino que como no sabíamos, nunca lo habíamos hecho, no sabíamos qué iba a hacer y lo acostamos para atrás. Y entonces esta parte de la loja no da como para, o mejor dicho, la que no da es la columna vertebral, no da para doblarse para atrás. Y entonces el cuate solo lo medio bautizamos porque toda la panza le quedó de fuera. Y entonces, bueno, no vos, me dice el anciano, no vos, si nos sirve, hagámonos para adelante. Ah, bueno, pues entrémosle para adelante. Venía a las siete, vaya, entonces lo que te había que tener mucho cuidado era que uno los metía así para adelante, pero había que tener cuidado de no sonar de la frente en el piso porque como no tenía profundidad las charadas, entonces cada duro que pasaba había que meterlo para adelante y sacarlo con cuidado para que no se chocaran en el suelo. Y entonces total es que bautizamos como diez gentes ahí en la piscinita. Nunca más me volvió a tocar afortunadamente, pero como dice Pablo, Dios no me mandó a mí a bautizar, dice Pablo, me mandó a hablar del reino de Dios. Así que a mí tampoco me mandó a bautizar y ya no lo volví a hacer. Bueno, muchos años más tarde, estaba yo de regreso en la iglesia católica y para volver a la iglesia católica pues no hay ninguna necesidad de volver a tomar los sacramentos, porque los sacramentos son de una vez. Y pues ya no me bautizaron, creí yo. Y entonces una buena mañana, trabajando, trabajando, me tocó ir a eso pasaron como veinte años entre una cosa y la otra. Y me tocó ir a ver un trabajo otra vez a un convento de unas monjitas. Resulta que a las monjitas les había regalado la casa de la vecindad y entonces estaban acondicionándola para ponerla en uso. Alguna persona buena onda les regaló la casa, pero estaba un poco deteriorada. Y todas las monjitas estaban ahí invirtiendo su platita en poner la casa en funciones para, pues, ignoro para qué, pero les iba a servir. Y entonces, entré a la casa, tomamos las medidas y luego me dijo la monjita que me estaba atendiendo, me dijo, mire, también en la parte antigua del convento también tenemos vidrios rotos y quisiera que me los mire para que, para que se haga el presupuesto y se cambien, porque a veces entra mucho frío y mucho polvo y no sé qué. Contento andaba yo ahí. Entonces me pasé al convento. Entrando al jardín del convento y era un jardín bien bonito, o sea, bien cuidado. Seguramente tenían un buen jardinero o las monjitas eran pilas ahí para mantener el jardín bonito. Pero cada, por decir algo, cada cinco metros había una como puentecita, así, una piletilla también, pero así, esa era elevada. Estaba así como a un metro de altura, un poquito más. Y también tenían su chorrito. Entonces vuelve la mente a pensar, babosada, y aquí qué harán, aquí qué hará esta gente con estas piletillas. Por eso era el preámbulo del Opus Dei. Sí, qué harán las monjitas con las piletillas. Y habían en todo el jardín, habían como diez. Y así forraditas de azulejito. Bien bonitas las piletitas, pero eran así como un huacalito con su chorrito. Y entonces, bueno, pues yo dije, ¿y aquí qué onda? De planísimo que voy a averiguar. En algún momento que me den un poco de confianza, y voy a preguntar y voy a averiguar, porque yo no puedo vivir con la curiosidad. Y entonces, bueno, hicimos toda la cosa y me dijeron, pase con la madre superiora. Y ahora ella le va a dar las últimas informaciones. Me llevaron a la oficina de la madre superiora. La madre superiora, miren ustedes, en las películas donde las monjas son buenas, la madre superiora es angelical, es una belleza, es una señora así que irradia espiritualidad, y amor, y cariño, y toda la cosa. Y en las películas donde las monjas son malas, la madre superiora es una señora amarga y que le hace la vida imposible a medio mundo. Me tocó de las buenas. Miren ustedes, la madre superiora era una señora de cierta edad, rubia, rubia, con el pelo así bien cuidado, de ojitos verdes, lateza así rosadita. Era una belleza y era amabilisísimo, era linda, linda la madre superiora. Y entonces, de lo que menos me habló fue el trabajo de los vidrios. Empezó a sacar un montón de estampitas y mire, esta santa es no sé quién, y este es no sé cuántos, y esta es Santa Viviana Martí. Y me dio el montón de estampitas y salió con un montón de estampitas. Y ahí iba yo para afuera y le dice, hermano, ¿usted está bautizado? Sí, le dijo, me bautizaron cuando era chiquito. No está de más que reforcemos el sacramento, hermano. Me dice, lo va a llevar la hermana Sor Martita. Y pum, me agarra la Sor Martita y me lleva al jardín. Y sas, que me mete la cabeza abajo de una de esas, mejor dicho, encima de una de esas piletías y abre el chorro y me deja caer el chorrote de agua. Esta es agua bendita, hermano. El depósito lo bendice el padre cuando viene a dar la misa todos los días. Puchiqui, salgo yo de ahí chorreando agua. Mucha me bautizaron la tercera vez. Y dije, de plano, me vieron muy cara de pecador y tal vez para que se me salga el diablo. Y entonces creí que era personal el asunto. Hicimos el trabajo. Se cambiaron los vidrios rotos y toda la cosa. Y como a los tres días desde que me bautizaron, tuve que regresar a traer al operario que se había quedado ahí cambiando vidrios, porque había que recoger las escaleras, los vidrios rotos, etcétera, etcétera. Y entonces lo llegué a traer. Parqué el carro afuera del convento. Y yo pues esperaba que saliera el amigo este. Al ratito venía chorreando agua el cuate. Y le digo, no me vas a decir que te bautizaron a vos también. Cállese, me dice. Allá atrás viene Huicho. A Huicho también lo bautizaron. Y ese es evangélico. Y en de veras dicho hecho, ahí venía Huicho chorreando agua también. A esas monjitas bautizan a todo el que se les pone enfrente. Así que hay que tener cuidado. Si le preguntan a uno que si es bautizado, que sí recientemente. Bueno, esa es la historia de mis tres bautizos. Y esperemos que les haya parecido interesante como a mí me lo parece. Y que tengan una linda semana. A partir de este sábado los veo el otro sábado. Y no se olviden. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita.